Ríes y cantas y todo va bien, no necesitas saber Siempre tendrás argumentos para convencer Que todo es el dinero y solamente tú confías en él Es triste pero es cierto, no hay remedio que se le va a hacer No necesito tu buen corazón, que me parece de piedra Debes saber que es lo mismo si estás o no estás Podrás vivir la vida como siempre sobre tu sofá Pues nunca pasa nada y más o menos todo te da igual Déjame a mi aire yo puedo estar Trata de respetarme y nada más Siempre criticas sin una razón como yo vivo mi vida Pero no vende quien quiere sino quien puede Tu gran error comienza casi siempre con la vanidad Y muestras que en el fondo tienes miedo de la libertad Déjame a mi aire yo puedo estar Trata de respetarme y nada más Trata de respetarme y nada más Tu gran error comienza casi siempre con la vanidad Y muestras que en el fondo tienes miedo de la libertad Déjame a mi aire yo puedo estar Trata de respetarme y nada más Trata de respetarme y nada más Trata de respetarme y nada más Déjame, a mi aire yo puedo estar Trata de respetarme y nada más Déjame, déjame